android tv se puede instalar en ordenadores antiguos y darle una segunda vida porque los requerimientos de sistema son muy bajos y en este video voy a mostrar como solucionar la mayoria de problemas que me habéis comentado en el video de instalacion de android tv x86 que es la version android tv para ordenadores si no visteis el video de instalacion recomiendo que lo veais porque es de los primeros videos de youtube donde se explica de una manera facil como instalar con persistencia de datos un sistema operativo en un pendrive persistencia de datos se le llama la capacidad de instalar programas o almacenar datos en un sistema operativo instalado en una unidad usb como una memoria usb o una tarjeta micro sd en esta ocasion lo he instalado en una unidad ssd conectada al puerto usb del pc de forma que puedes llevar android tv con tus programas donde quieras primera pregunta se puede instalar android tv en ordenadores muy antiguos como procesador de 32 bits la respuesta es si porque el desarrollo de estas imagenes del sistema operativo android tv han sido porteadas por algunos usuarios del foro xda y precisamente hay versiones para ordenadores a 32 bits a7 es android 7 a8 android 8 y android 9 que de momento es la mas reciente incluso las hay con modificaciones para soportar wifi 6 la siguiente pregunta que me habais realizado en bastantes ocasiones es cuales son las especificaciones de sistema bueno pues la respuesta es muy sencilla no hay una lista con las especificaciones puede funcionar con procesadores intel y amd en 32 y 64 bits pero eso no significa que funcionen en todos porque no hay una lista oficial de placas base gráficas compatibles o tarjetas de sonido que funcionen con este sistema que como ya digo no es oficial no está desarrollado por google si que sabemos que puede funcionar en ordenadores con un gigabyte de memoria ram pero no recomiendo usarlo con tan poca ram porque se calienta la unidad de almacenamiento donde esta android tv instalado por el exceso de ciclos de lectura y escritura pues necesita crear una caché una memoria de intercambio tambien llamada memoria swap para digamos equilibrar la escasa memoria ram fisica que dispone el equipo mi recomendacion son al menos 2 gigas de memoria ram que iran muy fluido y con la unidad de almacenamiento con una temperatura normal sobre todo si usas una unidad ssd que soporta mejor la instalacion de sistemas operativos cuando hayas instalado android tv en el primer inicio te pedira conectarte a internet si no te reconoce tu tarjeta de red o adaptador wifi no podrás conectarte a internet en ese caso vuelve al menú de arranque y debes entrar en opciones avanzadas y elegir no setup wizard de esta forma entras directamente a la pantalla principal una vez dentro de android tv si aun no puedes conectarte a internet usa tu movil conectado a la red wifi de casa y conectandolo a un puerto usb del pc puedes compartir la red wifi a través de la opcion anclaje usb que convertira nuestro telefono en un adaptador wifi mientras encuentras un adaptador wifi usb compatible voy a dar algunos consejos para mejorar la estabilidad y fluidez del sistema cuando inicie sesion en tu cuenta gmail entra en play store y tendras la opcion de actualizar aplicaciones esto es super importante hacerlo para que el sistema vaya mas estable y fluido en los ajustes dentro de la categoría system ponemos el sistema en modo performance que deberia mejorar el rendimiento del sistema si tienes poca memoria ram habilita un espacio de ram virtual para evitar la sobrecarga de la ram fisica de tu pc aquí un poco mas abajo entro en local network service y activamos los servicios que vayamos a usar teniendo en cuenta que android tv lo vamos a usar para enviar contenido multimedia yo al menos activaria el servicio dlna para enviar a android tv películas o musica el tamaño de pantalla lo podemos adaptar usando las flechas del teclado en mi caso desde esta opcion no puedo aprovechar la pantalla de este monitor panoramico en ese caso me voy aqui un poco mas abajo en resolucion de pantalla y pulso intro sobre la opcion auto vemos ahora que android tv ya ocupa toda la pantalla del monitor si realizas alguna configuracion que te impide entrar a android tv puedes entrar al recovery tvrp que te aparece al inicial el sistema y una vez dentro puedes hacer una limpieza de la data que dejaria el sistema como recien instalado eliminando todo lo que tuviéramos instalado o configurado previamente en android tv sin necesidad de instalarlo de nuevo este sistema es perfecto para manejarlo con un mando de estos que venden en aliexpress y tiendas online desde aqui puedes subir o bajar el volumen también desde algunos modelos de teclado tiene las teclas para controlar el audio pero si no tienes un teclado de este tipo puedes controlar el audio desde el telefono instalando la aplicacion control remoto android tv el telefono y el pc debe estar en la misma red wifi y simplemente emparejamos ambos dispositivos con el codigo que aparece en pantalla el punto negativo es que la aplicacion en el modo gratuito tiene bastantes anuncios asi que otra forma de controlar el audio sin tantos anuncios seria instalando la aplicacion reconfigurador de botones o button remover y cuando esta instalada debemos activar el servicio de accesibilidad dentro de los ajustes de android y una vez que ya tenemos la aplicacion plenamente funcional agregamos una accion en esta pestaña elijo la opcion otra que esta abajo y pulso una tecla del teclado por ejemplo f3 aqui en este desplegable asocio la tecla f3 con la accion subir volumen y guardamos los cambios repetimos los pasos con otra tecla pero que baje el volumen y listo es importante hacer estos pasos con el sistema actualizado desde play store si el problema es que no se escucha absolutamente nada este tipo de problema lo puedes solucionar desde los ajustes seleccionando audio a través de hdmi o seleccionando la salida minijack de audio que tenga tu pc normalmente si no te da salida de audio por hdmi suele funcionar por la salida minijack tambien puedes entrar en setup wizard y buscar la opcion que te permita escuchar el audio de prueba el test de sonido que si sale bien ya tendras solucionado el problema del audio en la version con android 8 tienes la opcion google cast que te permitira enviar la pantalla del telefono a android tv pero en los ordenadores que he probado no he conseguido que funcione no obstante para enviar archivos de video no hay problema instalando web videocast receptor y en el telefono instalas web videocast el normal el que no es el receptor y haciendo una busqueda dentro de la misma red wifi puedes enviar los archivos multimedia que tengas en el telefono no tiene certificacion para ver netflix ni siquiera en baja resolucion pero hay paginas web que tratan sobre este tema que por aqui no es buena idea explicarlo como veis es un sistema que puede ser algo dificil de configurar sobre todo por el tema de los controladores o incluso es posible que no puedas iniciar el sistema teneis los enlaces en la descripcion para instalarlo en el mismo disco duro donde tengas windows en modo doble arranque pero mi recomendacion es usar una unidad de almacenamiento aparte para no modificar el gestor de arranque del pc hasta ver que realmente funciona al 100% en tu ordenador bueno pues hasta aqui el video nos vemos en el proximo video